Hola a todos los fanáticos de Relato Retorcido, es una serie histórica que cuenta las historias de la Bogotá del pasado, la Bogotá oscura del pasado, del siglo XIX y principios del siglo XX. Precisamente hoy hablaremos con la actriz Estefanía Piñérez, quien interpreta a Elvira Silva, la hermana de José Asunción Silva. Estefanía, ¿cómo estás? Cuéntanos qué has hecho en esta cuarentena. Hola, ¿cómo están? A ver, yo creo que lo mismo que todo el mundo, descansar, leer, cocinar, pasar por la montaña rusa de emociones que viene con cada día y con cada alargue. Pero la verdad es que soy de las afortunadas que está bastante bien y he podido pasar esta cuarentena tranquila. Haces un papel muy cercano a Juan Fernando Sánchez, a José Asunción Silva, ¿no? Es la hermana, es una mujer que inspiró muchísimo las obras de José Asunción. Cuéntanos un poco cómo desarrollaste este papel. Pues la verdad, tú alcanzamos a tener conversaciones en las que, porque no sé si esto es de conocimiento público, pero digamos que siempre ha habido un halo de misterio en la relación de Estefan. Y hay mucha especulación sobre hasta dónde llegaba esta relación, si había de hecho un enamoramiento y una relación que era más romántica e incestuosa, evidentemente, porque eran hermanos. O si era simplemente una fascinación mutua como hermanos y una camaradería, queríamos dejarlo en el medio, que sí hubiera, se intuyera que había una conexión muy profunda entre este par y que quedara un poco a merced del espectador deducir o lo implícito, sí, como llenar los vacíos. Diles a nuestra audiencia por qué tienen que ver relatos retorcidos, por qué vale la pena esta serie. Primero, no se pierdan relatos retorcidos, está muy interesante y creo que lo que a mí más me gusta de la serie es que cuenta pedazos de la historia de este país, que creo que además la historia de este país es muy rica y está llena de cosas muy valiosas y necesarias de contar. Y creo que nos hemos enfocado en la televisión en ciertos aspectos de la historia y todavía nos falta mucho por explorar. Y esta serie tiene eso, que buscó explorar los aspectos no tan comunes y tan sabidos de la historia y hay un montón de tramas interesantes, divertidas, pasa por un montón de géneros, es súper diverso, precisamente yo creo que haciéndolo, reflejando que la historia de este país tiene de todo un poco. Entonces los invito a que no se lo pierdan, a que aprendan la historia, pero además a que se diviertan viéndola. Les invitamos nuevamente a que no se pierdan la serie Relatos Retorcidos, es una serie muy bonita que vale la pena ver en esta cuarentena, la vamos a retransmitir todos los miércoles a las 6 de la tarde por nuestra página oficial de Facebook, ya que es en exclusivo para Colombia. Muchas gracias, Estefanía. Ay, buenísimo, muchas gracias a ti, Laura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!